¡Hola a todos! Yo soy Katia, bienvenidos un día más a mi canal y hoy me he dignado en traer un haul, un haulsito de ropa que hacía tanto tiempo que no hacía un haul. Bueno, hay varios motivos, algunos de esos motivos los explico en mi anterior vídeo que es un weekly, que por cierto, tampoco había grabado nunca un weekly y me encantó y espero hacer muchos más. Os voy a dejar el link por aquí o por aquí. ¡Oh my God! Me confundo porque como todo esto da vueltas y vueltas de la cámara, del programa, del programa, no sé qué, a YouTube pues no lo sé. Habré acertado, os lo dejaré por aquí el caso. Pero aparte hoy os voy a decir una nueva razón y es que simplemente no me he estado comprando ropa para poder ahorrar un poquito y porque sinceramente no siempre nos hace falta ropa. Pero el caso es que la mayoría de esta ropa me la han regalado, algo he comprado yo a lo largo de los últimos dos meses, se me han acumulado cosicas, os la quiero enseñar y eso es todo. ¡Empecemos! Y como es tradición en este canal, siempre empiezo por algo que ya llevo puesto y esta camisa no puede tenerme más enamorada porque es so nice, so beauty, de todas las cositas bonitas del universo. No sé hacerme rizos porque es que ya no tengo rizos. El caso es que esta camisa es de ASOS, es de la marca Colusion y es en la talla, jeje, para que no me equivoque, 34, ¿vale? O sea, es una camisa oversize, está hecha para quedar grande, es rollo camisa de hombre talla M. Es una camisa unisex, hasta donde yo sé, porque vamos, esto no tiene ningún tipo de género y es muy cómoda, es muy versátil, sinceramente esto es una de las prendas que yo siempre me negaba porque además decía blanco, seguro que no lo voy a saber conjuntar con mi estilo, pero esto pega en todos los estilos, lo puedes llevar abierto o cerrado, que si atado, que si quieres llevarlo de un hombro, yo qué sé, en plan, pegado un montón de cosas, debajo con un crop top, rollo cortito, rollo camiseta larga, camiseta de colores, tops, lo que sea. Si aún no os habéis hecho con una camisa, correte por este Nasos, porque la verdad es que creo que estaba rebajada, no os voy a decir el precio, os voy a dejar el link porque no me acuerdo exactamente, pero estaba muy barata. Y si no está esta ya, vais a tener un montón en internet igualitas. Y ahora voy a empezar con un montón de cosas que son mis favoritos de Bershka, de la sección de customizar, de hacer bordados personalizados en ropa, en camisetas, creo que en vaqueros, incluso en bucket hats, en bolsos, es una sección que ahora mismo lo voy a enseñar cómo funciona. Y el caso, que yo me personalicé como unas cuatro camisetas, aquí tengo tres, pero me falta una, está ahí, ahora os la enseño, como en diferentes tipos también. Y, bueno, es que esta la tengo bastante en uso y está llena ahora mismo de pelusas. No le hagáis mucho caso porque es que yo no sé dónde ha estado ahora mismo esta camiseta, pero bueno, cogí esta forma y le añadí un señor cerillazo, una cerilla. Le añadí el detalle de la cerilla en el medio, lo podíais hacer en un lateral, en el medio, ahí tenéis para elegir entre un montón de ilustraciones, textos, todo va a ir bordado. Es de mis favoritas, es en la talla S, incluso me podía haber cogido la XS porque creo que me hubiese quedado incluso mejor y todo. Vale, las dos las cogí en S, pero bueno. Me encanta esta camiseta, así que si os gusta podéis copiarme el diseño y pediros una, es muy divertido y muy cómodo. Luego he cogido de la misma forma de la camiseta, esta también porque está llena de pelusas. Cogí la misma camiseta y aquí en vez de ponerlo en el medio, lo he puesto en un lateral y pone Maybe Later, la camiseta marroncita y las letras así con un bordado verde. Es una buena camiseta para el verano, es muy divertida y además este rollo de letras de heavy metal, de grupos ahí de rock duro, me gustó, me inspiró. Luego, mi favorita de todo este combo de camisetas personalizables es esto de aquí, sin mangas, con el tejido rollo canalé y mi diseño es algo así, pone Mixed Feelings. Por X razón en ese momento me habré sentido identificada y he dicho, vale, ok. Y esto también es una S y es que no me puede gustar más este tejido, es muy nice para el verano, es demasiado agradable y además pues es que te lo puedes personalizar, o sea, me parece una sección súper, súper divertida y muy útil. Porque al final si estabas en búsqueda de algo un poquito más único, ahí lo vas a tener, no todo el mundo va a tener la misma camiseta, eso sí, si os queréis hacer la misma que yo, bienvenidos y pasadmela por Instagram o por donde queráis para que yo lo vea porque estoy muy orgullosa de esta camiseta, que yo no diseño nada, pero 10 de 10. I like it, I love it muchísimo. Y por último, por probar otro tipo de camiseta, me pedí esta de aquí que también es personalizada y le puse como una especie de osito en un lateral. Esta es como más oversized pero a la vez es crop, es cortita, así que yo digo que esto para el verano va a quedar muy sueltecito, muy guay, además parece que habéis cogido una camiseta larga y la habéis cortado vosotras mismas, mola mucho. Y esta es la talla M. Y luego que yo me acuerdo con ese pedido, me pedí un pañuelo porque ahora también están de moda cuando no están de moda los pañuelos. Y mirad qué bonito el estampado. Tiene naranjas, lila, rosita, amarillo pálido, no lo sé. A mí sinceramente considero que no me quedan muy bien los pañuelos pero a su vez me parece un accesorio muy entretenido, no sé, tiene cierto rollo, ¿no? Y la talla es única. O sea, de verdad, este estampado me parece muy divertido pero sobre todo no el estampado porque me daría igual que estos fuesen perritos. Lo que me gusta son los colores. Luego de Verska también tengo esta cosa de aquí que es una especie de jersey con punto muy muy abierto y por cierto, ¿esto tiene la etiqueta? No, no tiene la etiqueta. ¡Ah! Bueno, es en la talla S y es muy bonito, me gusta darle por los colores así suaves y además es como algo ideal para el tiempo de ahora que es un jersey pero cuando por la mañana hace más de frío pero luego sabes que va a hacer más calor y pues entonces tienes una especie de agujeros bien grandotes para que te entre la ventilación. Os he de admitir que esto me lo puse un día que hacía frío y pasé real frío y dije, oh my god, esto es para ahora, para justo ahora. Gracias, Matriz, gracias por quitarnos el frío ya y el sarcasmo porque a mí el frío me gusta. Bueno, ¿qué os parece a vosotros este jersey? ¿Os gustan los colores? ¿Os parece que va a favorecer? A mí me parece una pieza bastante cool. Me gusta, estoy muy feliz con esta especie de jersey. Y mi pieza favorita de todo lo que os voy a enseñar hoy porque también es otra camisa súper versátil. Sigue siendo de Bershka en la talla M. Me la cogí como una talla más grande de la que suelo usar y esto también se puede usar abierto, cerrado. El tejido lo es todo. Es un tejido rollo plisado. ¿Veis? Que es como que se da de sí, pero vuelve a su tamaño. Tampoco es que sea el ajuste de elástico, pero es que es muy cómodo ponértelo en veranito y no pasar calor porque es una prenda suelta y además es crop. O sea, no es crop por aquí, pero sí es crop donde empieza mi pantalón, termina la camisa y es un 10 de 10. También creo que la tenían en blanco, así que podría ser una buena solución. Esta camisa me tiene enamorada y mirad qué movimiento. Es que es ligerita, o sea, tiene peso, pero es ligerita y es de las que no da calor, que eso es lo más importante para ahora el verano. Y tiene un sistema de botones, por lo que os la podéis abrochar, desabrochar fácilmente al gusto de cada usuario. Bueno, y luego tengo esto que ahora lo veo y digo, ¿por qué me lo he pedido? Mi novia ha bromeado con que me lo he cogido porque es la bandera de Ucrania, pero en realidad no es un amarillo normal, sino es un amarillo verdoso, así que no podría ser. Pero sí, a primera vista podría ser, no sé, me gustó este vestido por la tela, soy súper fan de este tipo de tela elástica, ¿sabéis? Me encantan leggings, en tops, en pantalones cortos, de estos que están súper de moda, que yo me he comprado bastantes el año pasado, en Zara. Este tipo de tejido, que yo no sé cómo se llamará, el astán, no, me lo estoy inventando, si probablemente sea poliéster, pero de otra textura. Me encanta el tejido, me lo cogí simplemente por eso, pero también el vestido es bastante favorecedor. Me gustan mucho esas aberturas y me gusta que sea tan ajustadito, se ajusta a cualquier tipo de cuerpo, me gusta mucho. Esto para el verano me va a ir genial y es en la talla S. No os engañaría si os dijera que me apetece ahora mismo probar solo así el top, hasta con esta camisa quedaría re divino, pero es un vestido que también va a quedar, de hecho, muy bien con esta camisa, ¿eh? Y aquí tenemos ya varios outfits. Y hablando de outfits, con lo que he conjuntado todas esas camisetas o la camisa que os he enseñado, incluso la que llevo, son... Son no, es con este vaquero, que también es de Bershka y un día subí un story con este vaquero y os gustaron a muchas y dijiste, por favor, ¿de dónde es? ¿de dónde es? Pues os lo voy a decir y os voy a dejar el link. Es obviamente de Bershka y es el formato de white leg, porque es de pierna ancha, ¿no? ¿De pierna, no? ¿Cómo se llama esto? ¿Se me ha olvidado cómo hacer estos vídeos o qué pasa? Vale, para que veáis que la pierna es rollo anchito y se abre un poquito más según llegamos al final del pie. Y me lo he pillado en la talla 36 porque últimamente he engordado un poco y sé que si me hubiese pillado la 34 entraría todo mi culamen, pero no me podría sentar y me partiría en dos. O sea, 100% recomendado, además el tejido es el típico tejido de vaquero que a mí me flipa, o sea, ese tejido lo es todo. Porque tiene suficiente dureza, suficiente estructura, no se arruga fácilmente. Es el vaquero, es el vaquero roto que estabais buscando. Casi se me pasa enseñaros la joya de la corona, que es esta bomber. Es de la sección de hombres de Bershka en la talla S y es mi abrigo favorito para el entretiempo. Me lo he estado poniendo sin parar. Es una bomber, pero tiene tejido vaquero. Es un rollo muy muy divertido con las mangas así como un poquito más ajustadas. Y ahora mismo también en vez que tenéis tantas bombers para escoger, la verdad esta es chulísima. Y tenéis como un estampado bordado en la espalda. Color negro, blanco, súper básicos. Esta chaqueta abrigo bomber barra lo que ustedes quieran es mi amor. Ok, y ahora se viene algo que me hace muchísima ilusión, que no pensé que tendría al día de hoy. Pero es algo con lo que he soñado bastante. Y aquí está, mirad, 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 toda la caja de Dr. Martens. Lo estabais viendo al revés. Me hace mucha ilusión esto porque... Look at this baby. Es un zapato, zapato, lo que es básico, zapato de vestir. Es la versión clásica, ¿vale? Porque también está la versión con plataformas que también la deseo, ¿vale? No la voy a descartar. Pero esta es la normalita que te puede pegar con un montón de outfits. Y son de Dr. Martens, que es una marca que adoro, amo. Porque estas zapatillas te van a durar el resto de tu vida. Y no te va a hacer falta comprarte 7 pares a lo largo de tu vida. O 10 o 20 de poliéster. Porque con estas te va a durar toda la vida. Yo las he pillado en la talla 37. Muchísimas gracias a Sara de Tarrago. Y es que estoy in love. De hecho las tenía guardadas en la maldita caja. Porque necesitaba enseñaroslas así nuevecitas. Sin tenerlas usadas. Y también, porque no os voy a mentir. Me da miedo el día de salir con esto a la calle. Porque sabéis que las botas que tengo. Bueno, y todas las que tengáis. Algo de zapato de Dr. Martens siempre hacen daño. Sobre todo en esta zona de aquí. Así que me quiero preparar muy bien. Comprarme como esparadrapos, lo que sea. Para que no me deje el talón destrozado. Y ahora ya, para terminar, os voy a enseñar unas cositas de la marca Sloggy. Que es una marca de lencería de ropa íntima. Que mola muchísimo. Mirad, tengo este conjunto. Que es una braguita de encaje. Que se transparenta la delita. Es súper sexy. Y además se adapta muy muy bien al cuerpo. Es súper cómoda. Y luego, esto sí que os lo voy a intentar enseñar puesto en la parte de arriba. El suje. Que es pura adaptación. Es de encaje. Y además es el típico sujecutador que si me lo pongo con esta camisa. Y con esto. Y la camisa abierta. Queda bien, ¿sabéis? En plan, es ropa íntima. Para salir al mundo. Para enseñarla. O para conquistar a vuestro crush. O para vosotras. Porque os gusta tener ropa bonita interior. Que yo soy muy fan de eso. Me gusta mucho ese rollo. Así como un poquito corset, ¿no? Porque cuando no es solo forma de sujecutador. Pues mola muchísimo. Estoy enamorada de este conjunto de Sloggy. Y luego, por último. Tengo aquí unas cosas de pool. Que el día que aparecí en mis historias de Instagram con estas gafas. Todo el mundo me empezó. Estoy a preguntar de dónde son. Son geniales. Son súper bonitas. Y son de pool, señores. Ahora mismo tenéis como un montón de gafas de estas. Creo que valen rollo 10 euros. Un poquito menos. Y son preciosos. Bueno, me las voy a dejar ya para terminar. Y también tengo otro pañuelo que también es de pool. Oh my god. Mirad este. Mirad sus dimensiones. Es mucho más grande. Y te da pues para diferentes cosas. Que si esto lo quieres usar de top. Ya sabéis que hay 7000 formas de usarlo. Pues perfectamente podéis. Yo mientras seguiré intentando. Compañeros en la cara. Yo creo que esto no me está quedando mal, ¿no? Decidme que no. Pero es que yo me siento así. Ah, bueno. Pero si esto también es más rollo francesita. Si no fuese por la etiqueta de aquí. Pero oye. Yo living. Me falta un ventilador para grabar ahí. A la Hollywood. Bueno. Y eso ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Ya sabéis si es así. No os olvidéis de darme un likecito. Para que yo lo sepa. Y para que os lo agradezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Love you.